Colitas batiendas y lengüetazos de amor que dicen gracias, es eso lo que nos impulsa cada día a seguir ayudando a cientos de peludos sin hogar. Junto a ti queremos seguir dándole una patita a cada uno de los guerreros valientes que esperan por una familia que los rodee de amor. Y hoy, like a membrane, hiciste posible una vez más entregar más de 6 toneladas de alimento a una fundación que lo necesitaba. La Fundación Secon Chances nació hace más o menos 7 años, ya con esto cumplimos 8. Nació a raíz de la cantidad de perritos abandonados y gaticos que había en la calle. Decidimos implementar jornadas educativas para concientizar a la gente del porqué de la importancia de la adopción y el abandono. Ahorita en este momento albergamos 50 animales en la fundación, tanto perros como gatos, y normalmente nos están llegando semanalmente, estamos rescatando no solamente Bogotá, sino pues alrededor de Colombia recibimos animales todo el tiempo. Bueno, y en esta oportunidad queremos terminar invitando a todas las personas aquí se incentiven mucho a la adopción de animalitos de calle. Ceniza es una perrita que recientemente rescatamos de la zona de Santander y le dimos la oportunidad en la fundación. Ustedes no se imaginan lo agradecidos que son estos animalitos. Invitar a todas las personas, no solamente a Bogotá, sino a Colomia, ya que Laika cumple pues muchos sitios fuera de Bogotá para que se animen a adoptar, a dar segundas oportunidades y pues a darse cuenta que un peludo les cambia la vida. Muchísimas gracias a Laika en verdad por esa razón social tan linda, por esas donaciones que a nosotros nos sirven mucho, incentivar a las personas que conozcan también su trabajo, que en verdad gracias a ustedes muchos peluditos reciben ayuda. ¡Gracias Laika! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!